¿Qué ching piensas hacer, Víctor? Aquí el Sopi sabe dónde pegarles para voltearlos, ¿o no, Sopi? No tienen los aquellos para darnos de frente, doña Mónica. Apenas giren, les damos con todo y los volteamos. Así es, mi Sopi. Y de ahí en adelante nos los vamos a reventar, ¿sí o no, Javier? Hagámosle, que ya me los quiero quebrar, vamos. Dale, Sopi, vámonos. ¡Vamos! Esto no tiene sentido. Si olieron lo que íbamos a hacer, ya no hay manera de darles. Hay que traer a la gente del aeropuerto, Javier. No, hombre, ya no hay tiempo, hermano. Esto está haciéndole con berraquera y sin nervios. ¡Es ya o ya! ¡Que salgamos de esto de una ching... ¡Víctor! ¡Vamos! ¿Te vas a hacer matar, Gustavo? ¡Qué va, aquí les tengo un juguetico a esos hijos de puta! Ya oíste a la señora, Sopi. Hay que darle, pero con todo ching... ¡Órale! Collecterás a las más... ¡Ya oíste a los hú turnos del Torino menos de los críticos! ¡Hop Matt, vale que...! Si lo hay, son los sitios de�ima. ¡Ha, toma stocka!!! ¡Si lo hay, feel! ¡No, no, no! ¡Cúbreme, tío! ¡Voy! ¡Los tijeras barreros van a disparar! ¡No me cargo de esa rata traicionera! ¡Ramón, y yo no, Sofí, cúbranlo! Lo bueno es que ya le dimos bien feo al camino del oficial. ¡Víctor, lo mejor es abrirse aquí, Mónica! ¡Tienes razón, hermano! ¡Ya vuelven, pues! ¡Háblale a tu gente y dile que preparen el avión! ¡Ven! Pensé con los años que se te ven que sabrías que no te debes de meter con una hembra como yo. Es que fuiste vos la que me buscó y esta vez tuvieron suerte, pero ya sabes lo que te va a pasar la próxima vez que te atraviesas en mi camino, malvada! ¡Resta porque no me vuelvas a pasar en tu camino, cabr... ¡Suscríbete al canal!